Hoy, no está Luis Suárez, pero hoy si Ter Stegen se lo plantea, esto lo podemos ver hoy. Yo esto de las defensas adelantadas siempre me acuerdo del mismo ejemplo que es... Bautorres. Chakueche, Chukueche, se mete, sale Ter Stegen, gol, 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 gol. Le recorta, se va por la zurda y mete con la izquierda el nigeriano Chukueche, gol, gol. ¡Y del Villarreal! Minuto 26 y medio de juego, primera parte. El balón largo para el nigeriano. Se mete hacia un amago, se va de Ter Stegen y cruza cerca del pano derecho por bajo. Villarreal 1, Samu, Chukwese, Barça 0. ¡Otro golazo! Jordi Alba te da y Jordi Alba a veces te quita. Hoy tiene dos errores. Uno, rompe todo el fuera de juego por seguir el desmarque de Samu. Y luego el otro es una desgracia y se ha resbalado. ¡Panquillos, Juan, igual! Bueno, golazo, golazo de Chukwese. Ya le pedí a Emery que encarara más, que tuviera más instinto de gol. Y lo ha hecho en esta jugada, precioso gol. También hay que destacar el gran pase de Pau Torres, el cuarto gol de Samu y Chukwese en Liga. Sí, pero es que se había hundido Jordi Alba. ¡Belleza para Griezmann! ¡Buena posición de Griezmann! ¡La pica de gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Balón largo también para Griezmann! Con tranquilidad la pica con la cuchara del pie izquierdo. Toma por arriba de Sergio Asenjo. Se mantiene la emoción en el partido. Empata más o menos un minuto después. Griezmann, Villarreal 1 Balsa 1 El señor Antoine Griezmann Sabes que puedes viajar a Es tercero, está a 6 del Mallorca A 6 del ascenso directo y a 12 del Español Es decir, que la semana que viene si Almería pierde con el Oviedo Y gana el Español, el Español ya es la primera ¡Gol! ¡Vaya regalo de Foiz a Griezmann! ¡Gol! ¡Se le sube a caballo Leo Messi a Griezmann! Juan Foiz se la da atrás para Griezmann Y Griezmann solito Gracias por el regalo Vuelve a marcar el francés Gracias argentino Gracias Foiz Y lo aprovecha de nuevo Griezmann Minuto, 35 de juego de la primera parte Se adelanta el Barça Por mediación de Griezmann Villarreal 1 Barça 2 ¡Antoine Griezmann! ¡Los goles!